La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, se pronunció por los últimos hechos violentos contra la niñez que ha ocurrido en Colombia. El primer caso ocurrió en el municipio de San Alberto Cesar. Adelis Naomi Camargo López, de 11 años, fue asesinada a manos de su padrastro, quien antes de atentar contra su vida, mató a su progenitora y compañera sentimental y posteriormente se suicidó, propinándose varias heridas con arma blanca. El segundo crimen ocurrió en el municipio de Huapi, departamento del Cauca, donde María Alejandra Orobio Solís, de 11 años, fue violada y asesinada. Su cuerpo fue hallado desnudo con aparentes señales de tortura. Hoy Colombia nuevamente se estremece tras conocer el caso del asesinato y la violación de Mayra, la niña de tan solo 11 años en Huapi, Cauca. Este nuevamente es un llamado a que toda la sociedad entienda que no podemos seguir repitiendo los ciclos de violencia y generando vulneración a la integridad física, psicológica, emocional y o sexual de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. No solamente estamos vulnerando las individualidades, estamos haciéndole un quiebre a los proyectos de vida y los sueños de la niñez, sino que estamos dañando a nuestra sociedad entera. En lo corrido del 2020, en lo que pasó del 2020, el ICBF abrió más de 24.621 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. De esos, fueron 12.624 casos por violencia sexual. Aquí recordamos entonces la importancia de herramientas jurídicas y legislativas, de leyes, como lo son la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y niñas, y la imprescriptibilidad de la pena a quienes se atrevan a poner un solo dedo y ultrajar la dignidad física y sexual de la niñez colombiana. En lo corrido del 2021, ya son cinco casos de niños y niñas que han fallecido por hechos violentos. Reiteramos y hacemos un llamado a toda la sociedad colombiana para que entendamos que la protección de la niñez es una garantía para el desarrollo de nuestro país. Pero también queremos decirle a todos ustedes que estamos trabajando de manera firme para fortalecer todas las estrategias de prevención a los hechos de violencia. La Dirección de Familias estará sacando de manera contundente todo un decálogo, una estrategia, un programa para entregarle herramientas de crianza positiva y amorosa, de entornos protectores saludables a las familias colombianas, de diálogo activo y asertivo, de crianza con amor a través del juego. Al lado de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y la Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, estaremos trabajando activamente en los 32 departamentos de nuestro país, al lado de las familias colombianas, al lado de la niñez colombiana. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.